No te vayas Luis, que te queremos también mucho, mucho Otro de los grandes cantantes y soneros Luigi Texedor, con la izquierda Ahora, paso Y nos vamos por ahí con un clásico que dice Si no me acuerdo, ustedes lo cantan Claramente me está fallando, tengo IceBanker Noche como Boque Lobo, de Don Tita Puré de Ablanzo Luigi lo grabó con la sonora y aquí, ahora llega con la orquesta ¡Abra, paso! Noche como Boque Lobo, de Don Tita Puré de Ablanzo Noche como Boque Lobo, de Don Tita Puré de Ablanzo Y yo me voy a decir, como me cae en mí, venga mi camisa, anda, anda, anda. José como vos que no, me voy a ir a mí. José como vos que no, me voy a ir a mí. Y yo me voy a seguir, gritando por ahí. Alejándome de ti, que triste la noche me guía Tengo que ser, caminando por ahí Alejándome de ti, que triste la noche me guía Tengo que ser, caminando por ahí Alejándome de ti, que triste la noche me guía Porque yo caí en tu revento caño Tengo que ser, tremendo ser una noche me guía Alejándome de ti, que triste la noche me guía Una noche como la que yo pasé También te amás�, te amo Alejándome de ti, que triste la noche me guía Pero vaya, 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 señor Tengo que ser, caminando por ahí No pensaba que tú eras tremenda mujer, pero a mí no me servía. No te llamaba para la cama y yo te llamaba para la cama, y tú viste con la novela de feo mía. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La noche, mami, después de mi amor Vamos a llegar a casa, a la casa mía La noche, mami, después de mi amor Ahora tengo excusa para llegar, ando con la hija mía La noche, mami, después de mi amor La noche, mami, después de mi amor que es la noche, que es la noche la mía, 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 que es Una noche, una noche como esa, de agonía, de casa en María, de casa en María, de agonía, ¿Cómo tú sabes que yo me quiero con la gente? de agonía, y así tú me llamas, María, de agonía, ¿Cómo me loco? de agonía. Que linda, que es la gente, 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 ¡Ah, carajo! ¡Se tenga que ir para eso! ¡Ahí la magdalena, mi hermoso, mi hermosa, mi hermoso, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, ¿Qué clase de salsa? Ya tú, ¿sabes?